Mientras escribo Que no pueden con nuestra canción En las subastas se llevaron todos Enajenando nuestro corazón Hola a todos y a todas Acá estamos en De Médicos, Poetas y Locos Todos tenemos un poco Ustedes dirán por qué en este programa Y vamos a invitar entonces a uno de los deportistas Más importantes de la Argentina Ahora lo sabrán Estamos acá con Fernando Silverberg Acá Nandi con nosotros ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, bien, muy bien Bueno, un poco Mi idea de que vengas como personaje a mi programa Tiene que ver con que Ahora parece tan fácil Vos siendo integrante de la selección mayor de hockey Sobre césped en la Argentina Que hayas llegado hasta acá Pero en la realidad Llegar a tener esta trayectoria Desde un barrio como Agronomía Un barrio de la capital Así es Desde un club como Comunicaciones Un club que no era especializado en hockey Bueno Presupone un esfuerzo Un sueño O vaya a saber qué Así que un poco vamos a desgranar En esta entrevista Esta trayectoria tuya Vos empezaste en el año Este En 1985 En Comunicaciones Siendo un niñito Así es De chiquito Mi hermana jugaba ahí Con las amigas del colegio Y obviamente mi vieja Cuando la llevaba a ella Íbamos Los hermanitos más chiquitos Y bueno Haciéndonos amigos De los hermanos y demás Empezó la escuelita de hockey Y ahí es donde empecé también A jugar yo Y desde ese momento Vos ya presentabas Una personalidad para jugar No eras cualquier niño Que jugaba a hockey O sea Como Creo que cualquiera que le gusta Por ahí por personalidad y demás Siempre O imponerse O defender lo que uno piensa Y demás Y de chiquito creo que eso Me caracterizó Me generó algunos problemas Otros no Pero bueno Parte Desde chico yo O sea Cuando elegí el deporte y demás Fue algo que Que a través del tiempo Uno tiene que ir tomando decisiones Y demás Y el deporte siempre fue prioridad Sí Eso también Tiene que ver un poco Con tu presente ¿No? Este Que ahora vamos a contar un poco Lo cierto es que Ahí estamos hablando Más o menos de tus 8 años Pero ya tus 18 años Vos ya Debutaste en Partidos internacionales Así es ¿Cómo llegaste? Al sub 21 era Sí El sub 21 Bueno ¿Cómo te eligieron? Nadie O sea En ese momento De los clubes Mandan ciertos jugadores Al seleccionado O sea Mi historia es un poco particular Porque yo Era arquero Claro Por una mala conducta que tuve Me suspendieron dos años Dejé de jugar Y por esto que generan los clubes Que es la amistad Del grupo y demás Que para mí es uno de los valores Más importantes Que tienen el deporte Me encuentro justo con los chicos Poco antes de iniciar el torneo Y vuelvo a jugar Más por lo grupal Que por el deporte en sí Al año de eso Empiezan las escuelitas Del seleccionado Y el entrenador Que teníamos en ese momento Me selecciona Dentro del grupo De los chicos Y empezaron los entrenamientos Donde después quedé ya En el primer equipo En la primera escuelita Del seleccionado Y vos en qué club estabas En ese momento En comunicaciones En comunicaciones Esto lo marcamos Porque vamos a ir Yendo y viniendo Con comunicaciones Porque hay una larga historia Con el club Es una larga historia De amor Evidentemente De amor y agradecimiento Totalmente Sobre todas las cosas Yo creo que mucho De lo que hoy son Mis afectos Mis relaciones O sea Mi carrera deportiva Y demás Tiene que ver con el club O sea Historia muy particular Que bueno En la adolescencia Uno siempre Está en travesuras Que va conociendo cosas Y haciendo demás Y parte El entorno Que yo conocí En el club Fue el que El que me hizo elegir Más el deporte Y no otro tipo de vida Relacionada con la calle Con drogas Y demás Que puede tener Un adolescente En cualquier lado Así que por eso En mi parte Cuando hablo Del club comunicaciones Hablo de De amor al club Y de agradecimiento Por todo lo que me generó No solo en el pasado Sino en el presente Que me toca vivir ahora Total También hay algo Que marca un poco Tu trayectoria Que tiene que ver Que vos también luego Después Vamos a ir salteando un poco También luego Terminás siendo entrenador De equipos Del Club Arquitectura Que es otro club Del Barrio de Agronomía Así es Porque vos sos muy local Sí, sí Totalmente Vos estás ahí En el Barrio de Agronomía Que no es uno de los más conocidos En Capital Así que sos un exponente Te tienen que también elegir Vecino ilustre Del Barrio Del Barrio Del Barrio Este Y bueno Completás un poco Tu Tu experiencia Porque después Vos viajás al exterior Estás En España En Holanda Sí, sí En el 2000 Viajamos a un torneo En Edimburgo Sí Y ahí había Entrenadores de otros países Y demás Y ahí me invitan A jugar a la Liga Holandesa Y para mí era todo O sea No era muy habitual En ese momento Hoy en día Muchos jugadores Del torneo local Van a jugar A distintas ligas En Europa Distintas categorías Y demás Pero en ese momento Había dos Que se habían ido A vivir allá Y estaban instalados Pero que no era algo Muy habitual Así que bueno Me proponen ir Y la verdad que Me sedujo mucho La propuesta De jugar en la Liga Más importante Del mundo Y aparte Viajar Conocer Y en ese momento Era un momento ideal Para hacerlo Totalmente Y ahí ¿Qué encontraste De nuevo? ¿Qué le pasó A Fernando Al ver Toda esa experiencia? En principio Yo me fui con la idea De ir Digamos Disfrutar la experiencia De viajar De jugar afuera Y demás Y volver Esa era la idea Que yo tenía en la cabeza Cuando me fui allá Me deslumbraron Muchas cosas Que tienen que ver Con la organización Con el desarrollo Que tenían La importancia Que le daban Al deportista Y demás Y la verdad que O sea yo después De la primera experiencia Que fueron seis meses Volví acá Estuve un tiempito Hasta que decidí Irme de vuelta Pero ya con otra expectativa La primera propuesta Claro O sea en ese momento No era muy habitual Llevar jugadores extranjeros Así que Me hacen una propuesta Económica Que era buena Pero en realidad Yo iba O sea ya en ese momento Tenía la decisión De ir por un tiempo importante Y quedarme Entonces yo cuando me puse A negociar con el club Priorizaba más Bueno ¿Qué me iban a dar Además de Un sueldo Un ingreso Por jugar Si no Si me iban a organizar El tema Para ir a la universidad El tema del trabajo O sea para poder Desarrollarme yo Y no ser un jugador De hockey Y nada más La verdad que Ahí se notó mucho La diferencia En cuanto a la estructura Que ellos tienen Para el deporte Que enseguida El club Tocó a la gente Que tenía que tocar Del municipio De este otro Me arreglaron La documentación Me inscribieron En la facultad Y la verdad que Fueron Una de las cosas Que más noté La diferencia En cuanto al apoyo Cuando ellos Quieren a un jugador Y quieren a un deportista Que se desarrolle La verdad que Ponen muchas herramientas A disposición Claro Y ahí Este Me parece a mí Que un poco Este Vos pasás De lo local Y de lo familiar A estar solo Vos estabas solo Viajaste solo Si La primera experiencia Fue complicada Porque uno No está acostumbrado Y de repente Se va Y es otro país Encima Mi primera experiencia Fue en Holanda Cuando viajé No hablaba Ni tres palabras En inglés Holandés Mucho menos Y la verdad que Fue difícil El desarraigo El extrañar Las costumbres De acá En un país difícil Era muy lindo Por la edad Por la experiencia De estar jugando Yo estaba bien Considerado allá Así que Había mucho Para disfrutar Pero No era fácil El vivir en Holanda Después ya La segunda experiencia Cuando decidí ir a quedarme Elegí España Que también es una liga Muy importante No tanto como la holandesa Pero es importante Pero iba a tener La facilidad Del idioma Y de poder hacer Otras cosas Además del hockey Y después Ya tenemos Todo el Tu trayectoria En el seleccionado Argentino Que eso también Tiene que haber sido Algo Bueno Para nosotros Tus vecinos Y amigos De agronomía Era como estar Un poco nosotros También ahí Porque está eso ¿No? Sí, sí La verdad que es muy lindo Una experiencia Muchos años dedicada Al seleccionado Que tiene sus cosas buenas Sus cosas malas O sea Muchos de los amigos Siempre dicen Conocés todo el mundo Viajás por todos Y la realidad Por ahí no es tan así O sea Conozco muchos hoteles Muchas canchas De entrenamiento Y aeropuertos Pero cuando uno Está viajando Está concentrado En el torneo O en la preparación Que tiene que hacer Para un torneo Y la verdad Tampoco es que tiene Todo el día libre No es turismo No es turismo Se hace un poco De turismo Porque la verdad Que hace bien A lo grupal Y a despejar Un poco la cabeza Que no sea nada más Que la competencia Pero Lo que a mí Más me gratificó De todo Es siempre el apoyo De amigos Vecinos O sea Todo el mundo Que siempre Alentando Y siempre Íbamos a jugar Un torneo No sé En cualquier lado Y mails De todo el mundo Que sabían Dónde jugábamos Contra quién Y los resultados Y bueno Todo eso es algo Que uno que ya está Cerca del retiro Uno lo mira Con el recuerdo De haber vivido Muy lindos momentos Además Llegaste a ser Capitán Del equipo Del seleccionado Sí En algún torneo Pero no No capitán Del seleccionado Pero quiero decir Que igual Esos son reconocimientos Que no sé Digo También los guardás vos Porque yo me acuerdo De esas pequeñas cosas Como vos decís De estar juntos Con otros Mirando el televisor Mirándote ahí ¿No? Y vos Soñabas con esto Cuando estaba Siempre pensaste En ser jugador De hockey Dedicarte a esto Ganarte la vida No Al principio De chico Ya te digo Hasta el momento Que voy a Europa Con la idea De quedarme Y jugar más Profesionalmente Y demás La verdad Que era El disfrutar Del deporte Obviamente Gana de jugar En la selección Siempre Uno tiene Cuando juega Pero por ahí No pensé Que le iba a dedicar Tanto Tanto tiempo Y tantos años Al seleccionado No Porque había Como una cosa Muy de entrecasa Pero yo creo Que a la gente Que nos mira Les gustan las anécdotas Que era que Bueno ¿Dónde ibas a llegar Vos jugando al hockey? ¿No? Que tenías que estudiar Que tenías que dedicarte A otra cosa ¿Qué hacías Todo el día Jugando al hockey? Unos años después Estabas en Europa Sí Tal cual Bueno O sea Mismo pasa No solo por el entorno De amigos Y todo eso Sino mismo en casa De decir Bueno ¿Hasta cuándo con el palito? Que bueno Ya Que en el colegio Yo un año dejé Porque estaba entrenando En el seleccionado Su 21 Y también en el mayor Entonces en el colegio La directora Que estaba en ese momento No me permitía faltar Bueno Cuestión que es Me cambié de colegio Mi vieja Corriendo atrás mío Para ver A mitad de año Donde me podía cambiar Para no Bueno Historia con el colegio Miles Profesores que por ahí Llegaba a fin de año Y no me conocían Porque yo daba los exámenes Bueno Muchas historias que Claro A través del tiempo Se fue Por ahí Mostrando De que había una carrera Detrás de todo esto De que se llegó algo Que a mí me formó Como persona Me abrió las puertas Para formarme también Profesionalmente afuera Porque como te decía Antes Yo prioricé El club que me brindaba La posibilidad de estudiar Y demás Y yo estuve afuera Y pude estudiar Hice dos carreras O sea que La verdad que En muchos momentos Que me decían Hasta cuando con el palito La verdad que Que me abrió muchas puertas Que por ahí en un momento No lo hubieses tenido No Tenías razón Viste Tenías razón Este Vamos a A seguir conversando Un poco En la próxima Entrega Este De otros aspectos Tuyos De tu presente Tus proyectos actuales Así que Seguimos en un ratito De tu presente Acá estamos, conversando con Nandi. Aunque sos muy joven, a mí me cuesta esta parte pensar que te estás retirando. Bueno, pero la vida del deportista es así. Y estás ya preparando y ya trabajando y ya con un montón de proyectos. Uno de ellos, sos fundador y presidente de la Fundación Excelencia y Deporte. Y a su vez estás preparando un programa de radio alto rendimiento, la AM 1420, próximamente. Sí, ya en unos días estamos terminando de preparar algunas cositas y ya vamos a salir con eso. Y bueno, como dijiste, yo ya estoy cerca y me retiro. O sea, eso es algo natural en la vida de cualquier deportista. Y precisamente por toda la experiencia que tuve en el deporte, surgen ciertas cosas que me motivaron a querer hacer una fundación. Por un lado, que por ahí es lo más próximo, colaborar o ayudar a los deportistas que durante toda su carrera viven un montón de situaciones que no tienen el asesoramiento o la protección que deberían. Para organizar el tema de estudio, carrera, tema médico. Cómo prepararse intelectualmente o profesionalmente para que el día que dejan de jugar tengan una formación como para poder insertarse laboralmente y demás. Pero mismo durante la carrera uno de repente tiene que arreglar contratos con un club, deber ciertos vínculos o ciertas cosas con la federación. No sé, un montón de situaciones que viví yo durante toda mi carrera, que por ahí en su momento no tenía a quién recurrir. He cometido errores por esto de no firmar contratos o no dejar las cosas claras. No tener a alguien que hable por mí. Por ejemplo, para solucionar ciertos temas con los clubes de afuera, temas de contrato, papeles, permisos y un montón de cosas, es difícil uno hablar por sí mismo. Y hay muchos deportes que por ahí no tienen esa estructura o esa gente que pueda colaborar o ayudar al deportista. Mismo con el tema de la formación, si bien el Estado o ciertas instituciones pueden dar una beca de estudios con el tema de la beca para la universidad y demás, no hay una preocupación muy grande de si el deportista va a tener el tiempo para estudiar, prepararse, para tener las mesas de exámenes en las fechas que realmente puede participar. Entonces, como que la idea es que la Fundación colabore con el deportista en ese sentido. Por otro lado, usar el deporte como una herramienta social que creo que no se aprovecha de la forma que se debería aprovechar. Hoy hay una situación en el país de mucha agresividad, mucha delincuencia en la calle y demás y yo creo que el deporte sería una herramienta ideal para que los chicos estén más en los clubes como comunicaciones, que también estamos con la lucha para no perderlo por todo esto que significa a nivel social. Y que los deportistas se puedan tomar como modelos a seguir o referentes haciendo distintas actividades en los colegios del Estado, exhibiciones, charlas, contando su experiencia de vida y demás. Y un poquito esa es la idea que tiene la Fundación. Sí, es muy emocionante que vos hayas podido tener todo esto dentro tuyo y puedas organizar en tu futuro el darlo, el darle a los demás. Y es lo que te decía antes, el agradecimiento por un lado y el haber vivido un montón de estas cosas que por ahí con el mínimo de colaboración o asesoramiento de algo, quizás yo hubiese solucionado algunas situaciones o me hubiese sido más fácil o hubiese alcanzado mejores resultados en otros aspectos. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un diplomado que tiene que ir con el management deportivo y el marketing deportivo. Y me parece que hoy hay ahí un nicho vacío de cómo las empresas se pueden acercar a los deportistas para ser imagen de la marca, beneficiar al deportista y un montón de cosas que me parece que todavía no está tan desarrollado. Y un poco todo esto que estás hablando parece como que no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Yo te voy a llevar un poco a cuando vos eras chico. Lo cierto es que en el año 82, cuando ocurre la Guerra de Malvinas, vos eras un niño de la primaria. Exacto. Como mis hijos también. ¿Quién iba a pensar que tantos años después vos tuviste la suerte de viajar a las Islas Malvinas? Sí. A mí me interesa la experiencia tuya. ¿Qué sentiste cuando pisaste las islas? Cuando corrías, no porque ibas a hacer la publicidad, sino cuando corrías vos. La verdad que fue tremendo. Si bien la propuesta venía por el tema de hacer un comercial y demás, a mí de entrada me sedujo precisamente el hecho de poder viajar a Malvinas sabiendo que ahí me iba a encontrar con un montón de excombatientes y que iba a tener que convivir con ellos sí o sí una semana porque los viajes son solamente los sábados. Entonces seguro iba a tener el vínculo y el contacto con ellos. Y la verdad que me sedujo mucho el decir, bueno, ¿cuál es la historia? ¿Cómo la vivieron ellos que realmente estuvieron ahí? ¿Y qué es? O sea, ¿qué son las Islas Malvinas? Y la verdad que fue una experiencia espectacular. O sea, una experiencia espectacular porque escuchar el relato de los excombatientes que hoy tienen 48, 49 años, pero que en todo momento unos... O sea, yo me los imaginaba con 17, 18 años y por ahí contaban que estuvieron 70 días prácticamente sin comer, con frío, en una trinchera, un montón de cosas. Y la verdad que eso impacta mucho. Sí. Hay una foto tuya que vos la tenés en tu face, pero que es cuando vos estás mirando ahí el cementerio, bueno, no es una pose, tenés una cara... Es que es terrible. O sea, yo sinceramente, antes de viajar a Malvinas no tenía tanta información, no era algo que me movilizaba por ahí, por la edad o por desinformación y demás. Pero si lo tengo que describir de una forma, yo creo que haber viajado y haber estado ahí me malvinizó en cierto sentido precisamente por ver un montón de cosas y no encontrar respuesta de decir por qué tuvo que haber tantos muertos, o sea, por algo que me parece absurdo. Bueno, y todo esto, volvemos a girar, pero todo tiene que ver a través del deporte tuyo y del hockey sobre césped, que era también como un deporte en esos momentos cuando vos empezabaste, que eras chico, como raro, porque los chicos jugaban al fútbol, qué sé yo, ¿no? Y llegaste ahí y saliste de cómo, pero bueno, aunque no lo crean los que nos están viendo y los de agronomía y los de esto, que espero que sea una entrevista que muchos puedan conocerte, vos fuiste nombrado el año pasado Personalidad Distinguida del Deporte en la Ciudad de Buenos Aires. Así es, sí, un orgullo enorme. Es la verdad que es muy importante. Sí, 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 más que nada porque los argumentos cuando me dieron esta mención, obvio que destacaron por ahí la trayectoria o algunos logros, porque esto tenía que ver mucho también con la medalla de oro del año pasado en Guadalajara. Pero por ahí hicieron hincapié en esto, en el tema de la lucha por comunicaciones, de que defendíamos el club que nos formó, trabajar con ciertas ONGs, o que yo ya había presentado el tema de la fundación y este tipo de proyectos, y la verdad que que se destaque o se dé una mención por este tema, me parece que en lo personal es un orgullo, pero me parece que le hace también muy bien a la sociedad en general de que alguien por lo menos reconozca este tipo de acciones. Sí, quizás tenga que ver con que, bueno, por estas cosas de... No sé si también tiene que ver la educación, tu familia, el barrio, el club, que es un club más chico en el cual vos empezaste, pero lo cierto es que vos pudiste tener las dos cosas, una gran carrera como deportista, donde lograste la trayectoria completa, que es estar también en ese lado, en las olimpiadas, en todo lado, y por otro lado, seguir siendo fiel a ese compromiso con tu lugar, con tu gente, con tu club. Sí, estoy 100% seguro que sí tiene que ver el entorno y sí tiene que ver la educación familiar y de los padres de nuestros amigos y demás, que en muchas situaciones también uno recibió esa influencia positiva de ver no solo cómo nos educaban a mí, mi vieja y demás, sino también ver los valores que se bajaban a mis amigos. Y yo creo que por eso también es tan importante que las instituciones, como el Club Comunicaciones o cualquier club de barrio y demás, se le dé importancia, se desarrollen muchas más actividades ahí, porque es una fuente de contención enorme y que yo lo vivo en carne propia de haber pasado por todo eso y de saber qué sirve. Totalmente. Y vos ahora como joven, ahora ya empresario, ya vas a estar también en los medios de comunicación, ¿qué pensás? ¿Vamos a poder, el deporte en nuestro país va a poder tener esta posibilidad también así social? ¿Estamos en mejores...? Sí, o sea, creo que la posibilidad está, depende de quienes tienen que tomar esta decisión para poder hacer del deporte una herramienta para mejorar un montón de situaciones que tiene la sociedad en este momento. O sea, mi intención, por ejemplo, con el programa de radio es no hablar de los resultados, o sea, porque la verdad yo creo que hay un montón de programas de radio, de televisión que se dedican a cuánto salió tal, cuántos goles hizo tal, la foto del gole, la celebración o ese tipo de cosas, pero lo que apunto yo es a contar un poco más cómo gestionan las instituciones, qué organismos de control hay para ver si las cosas funcionan o no, lo que te decía antes de cómo las empresas se vinculan a las instituciones o a los deportistas, que en definitiva, si uno trata de que el deporte cumpla un rol importante, también hay que ver qué mecanismo económico hay a través de los deportistas para que estas actividades sean sustentables y que no sea nada más que la voluntad de querer hacer cosas buenas con el deporte. Entonces el programa de radio va a tratar de fomentar también todo eso y de contarle mucho más a la gente qué tipo de normativas o de leyes hay relacionadas con el deporte, las instituciones y demás. Este año no vas a viajar a Londres. No viajo a Londres. Te vas a quedar de espectador. Así es, el hincha número uno. ¿Te resulta raro? ¿Cómo lo viste? Sí, es raro, obviamente. Uno todavía, la noticia de que no estaba en el equipo fue hace poquito, así que todavía uno tiene la tristeza de estar fuera, pero la realidad es que uno en el deporte sabe que estas son las reglas, de que el equipo, por suerte, tiene un nivel importante a nivel internacional, tiene jerarquía, muchos jugadores jugando en ligas europeas y que el entrenador es el que tiene que elegir el equipo y está, digamos, es su función ver quiénes son los que llegan mejor. La realidad es que yo en diciembre tuve una lesión, enero, febrero y marzo prácticamente no pude entrenar y no estaba llegando de la mejor forma para el torneo. Si bien ya estoy recuperado, a este nivel perder tres meses de entrenamiento es complicado. En las últimas giras no pude ir, hubo una gira en Australia, una gira en Bélgica que no pude ir, la última de Malasia tampoco. Y bueno, nada. Estamos en otra etapa. ¿Es parte del deporte? Sí, por supuesto. ¿Y el seleccionado cómo lo ves? ¿Cómo va? ¿Qué posibilidades tenemos? A ver, el deporte siempre se puede conseguir cosas, o sea, no hay nada que esté preestablecido antes de competir, pero Argentina tiene un montón de falencias que en otros equipos no las tienen, que tienen que ver con la preparación, con planificación a largo plazo y demás. Si bien en los últimos años en Argentina se mejoró en cierta medida, estamos lejísimos de lo que son las potencias en el mundo y creo que los resultados reflejan eso a través de la historia. O sea, siempre somos candidatos y demás, pero a la larga siempre estamos ahí abajo. Pero bueno, la verdad que igual creo que el equipo llega bien, con buena preparación y chances. Bueno, vamos a estar ahí palpitando. Así es. Bueno, Fernando, la verdad que para mí personalmente te agradezco muchísimo que hayas venido, que hayas posibilitado esta entrevista a nuestro canal, que es un canal comunitario. Yo creo que en el fondo lo hiciste porque nosotros también estamos en un barrio, estamos haciendo un esfuerzo. Creemos que es muy importante presentar a distintos personajes que puedan dar testimonio, ¿no?, de cómo se llevan, cómo se cumplen las metas que se van poniendo. Sí, sí, precisamente lo que te decía antes de... Me gusta mucho ir a colegios y ese tipo de cosas para... Nada, o sea, es charlas que por ahí uno a los nenes sobre todo, o a gente joven que uno la puede entusiasmar contando el testimonio de que uno era un niño, un nene normal de cualquier club, de barrio, con amigos, como todos, y que la verdad que si uno se dedica y tiene la voluntad, puede llegar a representar el país o a tener distintas experiencias. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Esperemos que podamos lograr la victoria de comunicaciones para el barrio. Esperemos. Seguro que sí. Hasta la próxima. Gracias por venir. Adiós. 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 Adiós.